...a sentir vulnerable, que es esta realidad, con todos, todos en los periodos de semana. Siempre te he visto con una pregunta, que es la que yo he respondido, que es el otro tipo de... ...pero no es allá de la promoción, tú como influencia y como cosas así, pero tú como persona... ...cómo hay el teléfono para darle mensajes? Sí, es un mensaje de Menezes Perix, que es una compañía súper reconocida a nivel mundial, que es la mejor compañía a nivel mundial de Estética. Y, pues, sonradísima de que me elijan para hacer su imagen. Entonces, conocí y he aprendido tanto, tanto, o sea, hay muchos mitos acerca de la estética y que hay mucha gente desafortunada que se ha acercado a lugares que no son reales. Entonces, siempre acérquense con un especialista, alguien que de verdad haya estudiado para que te brinden un producto que no te afecte, ¿no? Yo no estoy peleada con la estética, ni con las energías, ni con nada. Todo lo que te ayude a sentirte cómodo y confianza, que no te vas al espejo, que te sientas bien. Yo creo que es importante hacerlo para mí. Y entre más que eres uno, más quiere hacer esas cosas. ¿Y tú qué haces para mantenerte bella? Yo cuido mucho mi alimentación, duermo muy bien, me cuido mucho, trato de estar en paz. Yo creo que la paz, el estar bien, se nota en la cara. Puedes poner todo lo que quieras en la cara, pero si tú no estás en paz, yo creo que eso sí se nota. Oye, pero también será un poco riguroso, ¿no? De en quién promocionar, porque luego, pues, hay doctores que no son doctores y también van a hacer un desastre en las personas. Exactamente, y hay casos súper desafortunados, hay casos súper, súper feos, precisamente porque... Ah, el dos por uno, porque mira, yo te lo veo así. Por la mentira. Que ni siquiera es médico y hace esas cosas, se les inyectan quién sabe qué cosas. Entonces, si tú te quieres hacer algo, es mejor que vayas con un verdadero médico, escucha, platica, que vea su trabajo, que sí se vea de confianza, que veas lo que te van a poner, porque sí, a veces les ponen unas cosas que dices que... ¿Y consideras que se vuelvan adictivos esa parte? Yo lo compartes con tus hijos, porque últimamente están, pues, en varias campañas muy importantes, están siendo llamados en varios proyectos, y me imagino que también crece la presión, por verse bien, por estar bien, ¿cómo les compartes esa parte? Pues, los valores, con lo que ellos crecen, con la ética que uno crece, yo creo que no es necesario estarlo, repite, repite, tú vas formando a las personas, ellos es lo que viven, lo que respiran en su casa, y claro, uno a veces se padrina y uno lo va a regar, pero ellos solos van sabiendo su camino, y yo tengo que confiar también en el camino en lo que ellos están eligiendo a hacer, y afortunadamente, pues sí, sí, también tienen sus campañas, y se han empezado a meter que ahora es una nueva era, ¿no?, donde todos tenemos que entrar a esta forma de negociación, es decir, y a las redes. Bueno, ahora ya es totalmente diferente como cuando yo empezaba. Oye, afortunadamente te vemos triunfando en varios proyectos, pero ¿cómo ha sido también la otra parte con esta trayectoria que tienes de cuando no te aceptan en algún protagónico, cuando es al revés, se lide con esa decepción o no? Mira, ya ahora, ya a esta edad, ya te la sabes, y ya sabes que sí, sí se siente feo, porque tú preparas un personaje, y tú ya estás, y te haces a la idea, pero uno también dentro de uno sabe cuando estás con uno. Entonces, eso por ejemplo, eso sí se los platico a mis hijos, si ellos lo han vivido, me han apoyado en momentos así, pues ya no te aferras a nada. Yo en esta vida, yo ya no me aferro a nada más que a estar yo tranquila y en paz. Entonces, pues respeto muchísimo todo mi trabajo, y si se me va a dar, va a ser para mí. O sea, no te puedes aferrar de aquí, esto es para mí, no, no, no es para ti. Tú haces el casting, y si es para ti, que bueno, y si no, bueno, ya llegará otra cosa, ¿no? Entonces, yo siempre digo, tú haz lo mejor que puedes hacer en ese casting, y cuando se termina el casting, te olvidas de, si te hablan será tuyo, y si lo terminas también será tuyo, porque como me ha pasado, ¿no? Que claquetazo todo el rollo, y a la mera o no, que siempre no, dice mi mamá que siempre no, se vale, se vale. ¿Y lloraste alguna vez que no te quedaste, que hiciste casting y hubiste todo? Todo de chavita, sí, sí, como que no entendía, pensaba que era yo, que tenía que ver con mi ser. Ahora que ya soy un adulto, y que ya me he preparado, y que me he trabajado, me doy cuenta que lo de afuera no tiene nada que ver con mi ser, entonces puedo manejar las cosas de una mejor mamá. ¿Y al marido nunca te has aferrado, Mayri? ¿Al qué? Al marido, al marido. A nadie, a nadie me aferro. Pero ya ahorita no me aferro a nada ni a nadie, o sea, de verdad es algo que he aprendido, y que es lo que es lo más valioso que he pedido, que he aprendido a soltar. Entonces ese es mi mayor logro en la vida, y seguiré luchando por manejarme mejor. ¿Pero quién te enseñó eso, Mayri? Es un amor total a mí misma, ¿no? Porque el aferrarte a alguien es una falta de amor a ti. O sea, ¿cómo puedes tú querer que alguien que no te quiere, quieras que esté contigo? O que sería como muy... No, o sea, yo eso no lo quiero para mí, ¿no? Yo quiero estar en paz yo, y si estoy con una persona que comparte lo mismo y quiere estar conmigo, qué padre. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó a soltar a no aferrarte? Yo mi trabajo día a día, todos los días trabajo para manejar eso. Claro, cuando era chavito, tienes mucho más cosas así, eres mucho más codependiente, tienes, pues son las cosas que uno va viviendo y vas aprendiendo. Entonces, pues mi trabajo diario con terapias, con meditación, con aprendizaje, con también golpes que me he dado, con todo, o sea, es ganas de querer estar bien. Pero siempre hay algo que te marca, ¿no? Siempre hay un punto que te marca en la vida, ¿no? ¿Cuál fue ese punto? ¿Cuál fue ese golpe? ¿Cuál fue esa experiencia? Fíjate que siempre he estado en una búsqueda desde chavita. Obviamente, te digo, sí, claro que hay cosas que te dices, no, a mí no me gusta sentirme de esta manera, ¿no? Como ustedes dicen, aferrarte a querer estar en algo, en un lugar donde ya no está. Entonces, todas esas cosas que te vuelven, y las terapias, las terapias te enseñan muchas cosas. O sea, estar en un trabajo personal diario te enseña a soltar. O sea, tú ves a los grandes, a las grandes personas que dices, eso es éxito, para mí eso es el éxito, ¿no? O sea, yo ya, mi búsqueda no es ni la casa más grande ni el mejor carro, no. O sea, para mí la felicidad de verdad es la paz con la que yo amanezca todos los días y que me sienta bien. Para mí eso ya es mi expi, mi paz. Suena trilladísimo, pero eso es súper cierto, ¿no? Que no pierda mi movilidad, que no pierda muchas cosas. Y la vida, como decían, ¿cuál es tu mayor éxito? Haber nacido, de verdad, lo agradezco muchísimo. Para mí la vida es súper valiosa y la disfruto mucho. Justo ya no eres una actriz novata, ¿para dónde va tu carrera? ¿Cómo es que escoges tus papeles, tus proyectos que sean muy puntuales y ya no cualquiera, no? Pues he tenido mucha suerte de tener personajes súper lindos. Y sí, ya no soy una novata, ya soy una mujer. Y he tenido la suerte, la fortuna de tener y de recibir ofertas súper bonitas. No, sigo sin aferrarme. O sea, ya no es nada más, ay, quisiera, quiero esto, quiero el otro. No, o sea, es claro que sí hay. Hay películas o hay cosas que a lo mejor digo, ay, qué padre, qué padre hacer una película así, pero no me roba el sueño. O sea, no es algo que me quede así. Y afortunadamente he trabajado mucho, tengo muchas, muchas, muchas ofertas muy lindas. Y he trabajado con productores que respetan mucho mi trabajo y que valoran. Y yo los valoro y los admiro mucho a ellos. Y me siento emocionada. ¿Qué cómo es? Milenio el paso del tiempo. Porque pues ya ves que los personajes van cambiando y ahora viene siendo la mamá, luego la abuelita. Exacto, al rato ya voy a ser la superabuelita, la tía. Pues es el camino, ¿no? Es el aceptar en dónde estás parado, sin aferrarte, a tener que ser la daba joven. Esa ya pasó, ¿no? Entonces ahora está la mujer adulta, después la mamá joven, luego los niñitos. Y me da mucha ilusión, de verdad, me da mucho gusto ver a los chavitos cómo empiezan. O sea, ahora que veo, por ejemplo, nosotros que ya estamos en una edad donde todos nuestros chavos ya están saliendo. Y en todo, ¿no? Me encontré el otro día a la hija de Lichis que él hace los doblajes, ¿no? Y ahora ya su hija también ya está haciendo los doblajes. Por ejemplo, su hija estaba haciendo el doblaje de mi hija. Entonces a mí esas cosas se me hacen súper bonitas. Me da mucha... me conmueven muchísimo. Ahí es donde ves... Por eso dices, ah, ya está viejito, ya llora de todo. No es eso. Es que te vuelves más sensible. Le das valor a lo que valor tiene. Entonces te vuelves mucho más, más receptivo. Y andas con tanta prisa como que ni te detienes a ver esos grandes detalles, ¿no? Mayel, ¿cuál es mi consejo para los actores más jóvenes? ¿Cuál es mi consejo para los actores más jóvenes? Que confíen, que no corran, que valoren. Sí, 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 sí.